Cuando se dio el beef entre Roque Espaillat y Ranfis Trujillo, todos nos fijamos en el tema del dinero. 750 mil dólares que había en medio de que si el cobrador sacaba un 1.4, el partido se comprometía a devolverle de hasta 750 mil dólares en base a lo que Roque Espaillat hubiese invertido hasta ese punto. Luego, gente cercana a Ranfis Trujillo fue a los medios y dijo que el cobrador no aportó más de 200 mil dólares a la campaña. Bueno, ya usted se conoce ese pleito porque gente de ambas partes salió. Que si Melvin Mañón por un lado, que si el general Percival también, en fin. Pero hay un aspecto que se dio después en el cual nadie ha de parado. Una de las cosas que ayudó a Ranfis Trujillo en su ascenso, sobre todo en la diáspora, Miguel Medina me comenta, el buen amigo Miguel Medina, que Ranfis en la diáspora es un fenómeno que no puede caminar por las calles que los dominicanos comienzan a andarle atrás. Un fenómeno similar que yo vi, y no fue de un político, fue el de don Mariano Lebrón que lo vi caminar por la calle El Conde, y fui testigo de algo hermoso, tratándose de una gloria dominicana como don Mariano Lebrón Sabiñón, el arquetipo del erudito. Y era que a su paso, señores, literalmente hablando, todo el mundo le hacía reverencia. Don Mariano iba caminando como ensimismado, con una mirada invertida hacia su fuero interno. Todos, oiganme, todo el mundo al paso de don Mariano le hacía reverencia, una reverencia en señal de respeto. Eso lo vivió. Don Mariano no tenía que mendigar eso. Pero don Mariano era un erudito, un intelectual, quizás el dominicano vivo más culto de este país. Él se ganó eso. Pero Ramfis, en el ámbito político, tiene eso también, según me cuentan. Pero Ramfis hizo una buena inversión. ¿Y cuál fue? Ramfis tiene una estructura mediática, no de bots, sino de gente que lo defiende y hace proselitismo en pos de su nombre en internet, en los foros y en las redes sociales. Porque hablamos de redes sociales, pero aquí voy a aportar un poco de ese conocimiento por el cual me pagan a veces. Una cosa es redes sociales y otra cosa es internet. Los foros de las páginas son sumamente valiosos. Porque todavía hoy día, amén de la explosión de las redes sociales, el mayor instrumento de tráfico sigue siendo el buscador de Google. O sea, no es Facebook, no es Instagram, no es YouTube. El mayor redireccionador de tráfico en el mundo por la milla sigue siendo Google. ¿Qué significa esto? De cara a las páginas de internet que tienen foros donde la gente puede comentar, significa que como cualquier cosa puede ser una etiqueta en función de la búsqueda, porque el motor de búsqueda de Google lo tiene literalmente hablando todo etiquetado y lo que aún no lo está en los próximos seguros lo estará. Cuando usted crea metadata a razón de comentarios en las páginas, lo que está haciendo es crear en esa misma línea más etiquetas que pueden redireccionar a la gente en torno a usted. En este caso, ese usted es Ramfistrujillo. Pero eso se hace mucho más efectivo con un detalle que no se ha dicho, pero que quienes manejamos esto lo sabemos. ¿Y qué es? El hecho de que ya Google como buscador tiene vía YouTube acceso a las APIs de las demás redes sociales. Es por eso que hoy día YouTube está de forma sorpresiva recomendándole a los creadores de contenido que hagan también contenido para Instagram y Facebook cuando antes no le pedían eso, cuando antes eran vistos como enemigos en cuanto a la repartición del tráfico. Pero ¿por qué YouTube cambia? ¿Y por qué YouTube ahora pide eso? Simple. Porque como YouTube tiene acceso a las APIs, es decir, los canales de comunicación a la data nativa de esas redes, puede entonces indexarla y subir ese contenido al buscador de Google y desde el buscador de Google también a YouTube. ¿Qué significa esto? Que mientras más metadata usted cree, por ejemplo, en forma de comentarios que se pueden convertir en etiquetas o etiquetas como tal en sí, bueno pues, más facilidad tiene la gente de llegar a usted. Ya sea de forma orquestada, planeada, o ya sea porque se le dio espontáneamente, pero Ramfis tiene eso. Ramfis Trujillo tiene eso en redes sociales, en YouTube y en Google como tal. Pero parece ser, no sé cómo se dio cuenta de eso, pero estúpido no es. El cobrador en su interacción con Ramfis de alguna manera se dio cuenta de eso. ¿Y qué ha hecho? Lo ha replicado. Lo ha copiado. Al punto en que se puede decir que hoy día la estructura de Roque Espaillat a nivel de redes y Google tiene que estar a la par de la de Ramfis Trujillo. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Simple. Cada vez que hacemos un comentario en torno a Roque Espaillat, nos hemos precatado aquí de que el ratio de comentarios, o sea, de lo que opina la gente, los comentarios que deja la gente en los videos, es muy, pero muy, pero muy superior al ratio de cualquier otro contenido. Esto no significa solo que es gente muy reactiva, no significa solo que es gente muy sensible, no. Pero también significa que Roque Espaillat tiene un equipo trabajando en esa línea. Por eso los comentarios, por eso el volumen de comentarios y de opiniones en cada video que se hace en torno a él, en nuestra plataforma, y sospecho que en las demás, ya sea José Peguero, ya sea Rafael Guerrero, Ariel Lara, en fin, el ratio es muy, pero muy superior. ¿Por qué? Bueno, pues porque los dos pesos que tiene Roque Espaillat, el cobrador, ya sea 50 millones, 10 millones, whatever, los dos pesos que él tiene los ha invertido en esa estructura de gente que está constantemente buscando contenidos sobre Roque Espaillat en los cuales opinar. Pero esa forma de hacer política en la época 3.0, Roque Espaillat se la copió a Ranfistofillo. Porque antes de ese acuerdo, Roque Espaillat no tenía esa estructura. Antes de ese acuerdo, Roque Espaillat no tenía cientos, quizás no sé si miles de seguidores, que den la cara por él en las redes sociales. O sea que, al final del día, esto no se trató de los 750 mil dólares del acuerdo entre Ranfistofillo y Roque Espaillat. No, al final del día esto significa, o esto va de que Roque Espaillat le copió a Ranfistofillo cómo trabajar en redes sociales para posicionar su marca, en este caso, el cobrador. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Junto a Nelson Valdés y Reinberto Pichardo, que es nuestro gran invitado. Reinberto, tienes la cancha servida y el balón en la mano desde la línea de tres. Los retos del próximo procurador. Si tú te metes dentro del esquema de la independencia, que no es tal. Tú la descartas de entrada. Pero claro, porque si tú dependes económicamente de un... Tú sabes lo que... Yo voy a poner un ejemplo. ¿Cuál fue el pleito entre Subero Isis y Leónel Fernández? Estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia. Me voy a hacer que no sé. Dime cuál fue el pleito. El 4.0 del PIB está compuesto para el sector judicial, incluyendo la Procuraduría General de la República, en un 1.66 y en un 2.44. ¿Qué significa eso? Que de llegar ese dinero, tú no tuvieras una Procuraduría General de la República que había un Poder Judicial tan restringidos a nivel demográfico como ahora. Subero Isis, oye la época, subero Isis, hizo un levantamiento de que hacían falta para servir eficientemente a nivel judicial al pueblo dominicano, más de 250 tribunales en esa época. No se construyó nada. ¿Cuánto tú crees que hacen falta ahora? Sin embargo, sin embargo, o estamos hablando de si tú calculas el nivel poblacional que había y lo ponen los 11 millones, casi 12 que somos ahora, estamos hablando de casi, casi el triple. Eso te da una idea numérica. Sin embargo, eso no se ha hecho y nunca se ha entregado ese 4.0 completo. Eso no existe. A ver si entiendo. Ahora bien. Pero es del Producto Interno Bruto. Sí. Igual que educación. Sí. No sabía. Pero ese pleito es viejo. Ese pleito se echó. Nosotros, en Ciudadanos contra la Corrupción, presentamos la acción declaratoria de inconstitucionalidad de esos presupuestos, porque de los presupuestos en violación a ese número, porque el poder judicial, la Procuraduría General de la República, si no recibían el dinero, no iban a poder desarrollarse como no lo hicieron. En fin. Ahora tú te das cuenta del nivel de importancia que tiene la economía dentro de una estructura estatal máxime, una estructura que es dinámica. ¿Qué significa eso? Los fiscales son los encargados de la investigación. Eso significa que ellos tienen que desplazarse a los lugares. Pero tú no has visto eso. Tú nada más lo ves en los allanamientos. Tú no has visto un fiscal afuera haciendo una investigación de nada. Desde hace décadas. Pero eso es lo que ellos hacen. El fiscal, su primer rol es el de investigador. Tiene que recolectar la prueba, supervisa la recolección de pruebas, dirige la investigación preparatoria. No hacen nada de eso. No hay dinero. ¿Quién le lleva eso? ¿La policía? Exacto. Se lo llevan. Pero están ahí en el lugar. Pero dame un segundo. Tú estás planteando un esquema donde todo lo que es la parte forense de investigación es casi nula. Si estamos llevando gente a juicio con probatorias o muy malas o muy falsas o muy... Hay una carencia ahí, obviamente. Te voy a decir una palabra. Huellas digitales. ¿Cuándo tú has visto aquí en República Dominicana que se ha vinculado a una persona o a un objeto como un arma o a un lugar por sus huellas digitales? ¿Tú nunca has visto esa discusión? ¿Tú sabes desde qué época se están utilizando las huellas digitales como evidencia forense? En el resto del mundo. Estamos hablando de casi 200 años. Dos, cientos. Una reflexión que me viene... ADN en caso de violación, en caso de homicidio. No tenemos registro tampoco. Exactamente. Lo único ADN que se hace en el requerimiento del tribunal cuando la paga la parte privada en los casos de paternidad. Que por cierto, paréntesis, te sorprenderías ir tú a los laboratorios que se llama Amadita, Patria Arriba, tú vas a los laboratorios y las filas más largas siempre son las de requerimientos de pruebas de ADN por paternidad. No, paternidad. O sea, tú vas a un laboratorio y tú vas a ver una fila y yo no sabía eso. Eso de la prueba de ADN por paternidad, eso como llevo a pan, como una fila de INEPRE. Significa que tú tienes pedientes que han condenado personas no sobre la base de pruebas científicos forenses que hubieran de una forma precisa solventado a nivel probatorio tu culpabilidad o tu inocencia. Hay una cosa que me viene a la cabeza. No quizás es bueno para un gobierno corrupto o para un Estado corrupto o para una estructura corrupta tener una Procuraduría General o una Fiscalía débil de recursos. Claro, porque esa es la garantía. Esa es la garantía de que tú no puedes completar un expediente como se debe. Esa es la garantía de que yo te dije, tú me dijiste que ellos dijeron en la prueba. De esa manera se te puede crear un expediente cuando ellos quieran. Reinverto, pero espérate, ok, porque en base a lo que tú acabas de decir. Pero hay entonces el actor que se monta en la narrativa, el actor que asume el rol porque no no queriendo yo disminuir lo que acabas de plantear, que me parece muy proteico, pero tengo que preguntar, tengo que decirme, pero esto que acaba de señalar Reinverto, Miriam lo sabe. Sí. Jenny Bernice lo sabe. Wilson Camacho lo sabe. Sí. ¿Y por qué no he hecho nada? No, 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 espérate, espérate. Yo te pregunto a ti, en calidad de que ellos están protagonizando la narrativa de la justicia independiente, en calidad de tontos útiles o en calidad de personajes cándidos y utópicos que entendían que asumiendo ese rol era su oportunidad de hacer un aporte para que eso que tú describes deje de ser. ¿En calidad de qué? Falta una. A ver. ¿Te falta una categoría? En calidad de miembros o partes de un sistema, de una estructura, porque eso que ellos están haciendo ahora tienen décadas haciéndolo. Pero de una situación ridícula, pero estás presentando una parte fallida, de una estructura fallida, un ministro de justicia inexistente que no es cierto. Ok, pero ya señalamos los tres. Ya señalamos los tres. ¿En cuáles están ellos? Déjame explicar. ¿En qué categoría? Jenny Berenice Reynoso conoce el sistema y conoce su falla. Jenny Berenice Reynoso viene de Santiago, era la fiscal de allá de Santiago. La trae Radamés Jiménez a la capital. Viene para acá al Distrito Nacional y ahí dura más de siete años. Wow. Todo lo que tú estás viendo que se hace ahora, que se creó en el Distrito lo crea Jenny Berenice Reynoso. Jenny viene con toda la estructura, todos los fiscales que están ahí, la mayoría ingresaron al Ministerio Público durante el gobierno del PLD. Entonces, la que conoce la estructura de la Procuraduría General de la República completa, en realidad es Jenny Berenice Reynoso. ahora Miriam es el mambrito. No, porque Miriam tiene década en el Poder Judicial. Miriam cuando interactúa con los procuradores, procuradores fiscales cuando era juez de primer grado, procuradores de corte cuando era jueza de la corte, procuradores generales adjuntos de la República a nivel de Suprema Corte de Justicia. Pero Miriam reconoce su posición como parte de un sistema. Todo el mundo habla del voto disidente de Miriam en el caso de Víctor Garúa, pero ella en el caso de Feri Bautista nunca dio un voto disidente. Y a eso se le dio y se le dio y se le dio. El mismo Domínguez Brito dijo que él no iba a presentar un recurso de apelación porque no vale la pena la acusación contra Félix. Eso no lo dijo Remberto, lo dijo Domínguez Brito. ¿Qué dice Jenny Berenice Reynoso? Y lo ha dicho tres veces en sus redes a lo largo de su carrera en el 2014. La primera fue que siga la fiesta de la corrupción saliendo del caso de Víctor Díaz-Ru en primer grado. Después de eso ha hecho dos publicaciones más. La jurisprudencia de la corrupción, etcétera, etcétera. Pero ella no te somete a un solo juez ni siquiera de un juzgado de paz porque ella tiene potetar para someter. Hay todo un capítulo en el Código Penal prevaricación, coalición de funcionarios públicos, una serie de cargos que solo cometen los funcionarios públicos sin embargo tú no has visto ninguno procesado porque parte de un esquema que ellos reconocen bastante bien. Pero acuérdate por Dios que pasan a la Cámara Penal Mocoso Segarra y Fran Soto que eran uno era procurador general adjunto de la República que era Fran Soto y el otro Mocoso Segarra fiscal en el gobierno de quien. O sea que ya tú tienes la procedencia de ambos bandos del mismo lugar. Luis Henry Molina era director de campaña de varias campañas de Tommy Galán de la reacción de Danilo y es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tú estás hablando de una sola estructura que sabe cada uno su parte dentro de esta película. Me voy a montar ahí para concluir y seguir que eso que tú describes fomenta lo que la sociedad civil llama corrupción. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361